Bueno, primero ganar, para ganar hay que jugar bien, porque Gran Canaria es un equipo con mucha calidad individual, que además a nivel colectivo yo creo que es un equipo que ahora está defendiendo más agresivo, más duro, y eso les hace haber sido capaces de romper esa racha negativa que a todos nos sorprendía, con una victoria de mucho mérito y mucho valor en Murcia, una cancha siempre difícil. Por tanto, creo que tenemos que jugar buen baloncesto, estar duros, saber que ellos tienen una gran batería de tiradores, Albici, Ferrari, Dinsa, Ocoye, Surna, Costello, que por lo tanto hay que estar muy atentos a la línea de tres puntos, y que luego cuando fallan esos tiros tienen mucho atleticismo y muy buenos reboteadores ofensivos, el propio Wiley, Diop, pero también sus cuatros y sus treses son todos muy buenos reboteadores en ataque, creo que la línea de tres y el rebote serán sin duda dos de las claves del partido. Por lo tanto, para nosotros es un rival muy complicado, con una enorme calidad individual y colectiva, y no va a haber ninguna relajación. Si no somos capaces de ganar será porque el Gran Canaria ha jugado bien, no porque nosotros nos hayamos relajado. Es un derbi muy bonito en el que siempre hay muy buen ambiente, tanto en Tenerife como en Las Palmas, tanto aquí en La Laguna como en el Gran Canaria Arena, y echamos mucho de menos a nuestros fans, ambos equipos, y en este caso nosotros les echaremos más de menos porque jugamos en casa.